Saludos, seguidores de las Historia IA. Hoy nos sumergiremos en la narrativa única de Nicolás Maduro, una historia impresionante. En la política venezolana, Nicolás Maduro emergió como figura central tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Maduro asumió la presidencia y se enfrentó a desafíos significativos, incluyendo una crisis económica y protestas masivas. Su gobierno ha sido objeto de críticas por supuestas violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato. La situación política en Venezuela, bajo su liderazgo, ha sido polarizada, generando tensiones tanto a nivel nacional como internacional. La gestión de Maduro ha sido marcada por controversias, con acusaciones de corrupción y la consolidación de un poder ejecutivo fuertemente centralizado. A nivel internacional, su gobierno ha enfrentado sanciones económicas y políticas de varios países, exacerbando la situación económica interna. La lucha por el poder y la difícil situación económica han llevado a una profunda división en la sociedad venezolana, convirtiendo a Maduro en una figura polémica y generando un impacto duradero en la historia política del país. Te esperamos en otra entrega más de Historia IA, Can Severo. Prepárense para un viaje emocional a través de letras impactantes y...